El sábado a las 4 y media de la tarde se vive en esta plaza uno de los momentos más importantes de la vaquilla y también de los más emotivos. Este año son Manuel y Miguel los encargados de ponerle el pañuelo al Torico y antes hemos querido estar con ellos para ver cómo llevan esta responsabilidad que es mucha, chicos. Contarme. Pues sí, esto es una responsabilidad muy grande porque están todos los turolenses y los que vienen de fuera pendientes de nosotros para que cuando pongamos el pañuelo al Torico den comienzo las fiestas, los tres días más fuertes de las fiestas de Teruel. ¿Queda poquito ya? ¿Hay nervios, no hay nervios, Miguel? Hombre, un poco de nervios sí que hay. Lo que pasa es que esto es tan grande que pasas por aquí, lo miras, lo ves y dices, bueno, tengo que subir y hasta ahora nervios, nervios, los nervios vendrán más tarde. ¿Pero sois conscientes de lo que significa para un turolense ponerle el pañuelo al Torico? Somos conscientes porque, a ver, esto no lo puede hacer todo el mundo, es una cosa que nos ha tocado a nosotros y todo el mundo va a estar pendiente porque ellos querrían estar arriba poniendo el pañuelo y siendo partícipes de este acto en las fiestas de la vaquilla. Cuando se decidió que fuera la peña de los sordos, la encargada este año en ponerle el pañuelo, ¿os imaginabais que os iba a tocar a vosotros dos? Pues no. Lo que pasa es que había una serie de circunstancias, yo dije que quería subir, Manolo dijo que quería subir, otra persona dijo que quería subir también, entonces hubo una votación y por la votación de la asamblea de la peña se decidió que fuera Manolo el que pusiera el pañuelo. Y entonces Manolo y yo llegábamos a un acuerdo, él le pone el pañuelo y yo lo subo y no hubo ninguna clase de problemas. Pero vamos a ver, yo aquí veo un problema, el Tórico no está muy alto. Va, alto está, pero con lo que es el bullicio que va a haber aquí con la gente, yo creo que subiremos, solo por la emoción que tenemos en esos momentos yo creo que subiremos, aunque no se pueda, pero lo intentamos. Igual aunque no tuvierais Torre Humana, subiríais igual. Pues solo por la presión, la presión de los momentos yo creo que sí. Yo creo que sí que subimos, yo creo que sí que subimos. ¿Qué os parece lo más complicado de esa tarde? ¿Subir o haceros sitio al llegar a la plaza? No, hacernos sitio no, porque la peña vendrá sobre las tres y media de la tarde una hora antes, entonces toda la fuente prácticamente va a estar alrededor, la peña, los amigos, los hijos, va a estar todo esto alrededor, todo nuestro y yo pienso que no es complicado. Llegar aquí y luego subir yo pienso que no será complicado. Este año sois casi casi protagonistas de la fiesta, no sé si ya por la calle os van diciendo algo, os dan consejos. Hombre, pues consejos, no te pongas nervioso en el momento de subir y te van, pues te dicen, tienes mucha suerte de poder poner el pañuelo y la gente pues tiene envidia sana, porque todo el mundo quiere ponerle el pañuelo al Torico, eso es muy emocionante. Además de para vosotros dos, imagino que esta vaquilla va a ser muy especial en la peña. Sí, es especial, de hecho hemos hecho unas camisetas especiales, como que subimos al pilón y la gente se lo está tomando como que sí, que es un día, una vaquilla especial ya que nos toca poner el pañuelo y es una cosa que te toca cada 18 años y dices, bueno, pues este año nos toca, aquí hay que dar el do de pecho, y hay que seguir la vaquilla y pasarla lo mejor posible y más, ya que nos toca, pues disfrutarla mucho más. ¿Habéis pensado si vais a dedicarle ese momento a alguien o os vais a acordar de alguien en especial o de la peña en general? ¿Qué habéis pensado? Hombre, pues lo primero que te acuerdas es de la familia, de los amigos y luego ya pues de todos los turulenses, como te tienes que acordar, pero luego ya cuando estás arriba ya eso ya vienes solo, en los momentos esos con la presión y los nervios, pues ya vendrá lo que sea. ¿Cuánto tiempo lleváis en la peña vosotros dos? Pues Manolín lleva desde los dos meses que nació. Yo tenía dos meses. Dos meses cuando se hizo y yo llevo sobre 13 años en la peña. O sea que, ¿toda la vida? Manolín toda la vida yo no, porque yo fui anteriormente de otra peña, llevo de peña desde los 14 años, pero desde que tengo 40 soy de esta peña. Desde luego este año va a ser inolvidable para vosotros dos. Hombre, esto no se olvida, esto es un sentimiento que, no sé, jamás se olvidará porque no lo vas, no creo que lo vayas a repetir, puede ser que te toque pero muy raro y es una cosa que, no sé, no sé explicarlo, no sé explicarlo. No, esto, yo lo repito. Tú ya no repites. No repito, con 53 años que tengo, luego dentro de 18 años a ver quién sube arriba. Pero bueno, si dijera, pues igual intentaré otra vez. Pues claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ya sea así. Y eso otra vez. Aunque tenga 65 años, otra vez para arriba. Pues nos volveremos a ver entonces en esta entrevista y nos lo vuelves a contar, Miguel. ¿Te parece? Ojalá, Dios. Ojalá. Dios lo dirá. Pues entonces el sábado nos vemos aquí y tenéis una cita con muchísimos turolenses y gente que nos visita. ¿Qué tal si les mandamos un saludo a cámara para que disfruten de estas fiestas como vosotros al menos? Sí, pues nada, un saludo a todos los turolenses, a todos los que vengan de fuera y que vivan estos días. Que venga la vaquilla como la vivimos los turolenses. Que la vivan intensamente todos los días y ya está. Lo mejor de esta fiesta es la diversión y la juerga y que se lo pasen bien. Que disfruten todo que puedan. Pues vosotros también disfrutar, que esta es vuestra vaquilla, que vaya todo muy bien y gracias. Igualmente, muchas gracias.